Así son las tomas corrientes eléctricas en Israel y así son los enchufes, por ejemplo, este es el de mi teléfono, pueden ver que es redondo y este es el de uno de los computadores que tengo. La mayoría de países en el continente americano tienen tomas corrientes tipo A o tipo B o no son redondos, son tipo planos, sus clavijas, sus enchufes. Entonces, si vas a venir a Israel vas a necesitar un adaptador tipo C y también debes tener en cuenta que el voltaje en Israel promede de 230 voltios. No te preocupes, la mayoría de cargadores electrónicos aguantan este voltaje, son compatibles, pero tipo a veces secadoras de cabello o planchas no. Y si quieres saber más sobre la vida cotidiana en Israel te invito a que me sigas en las redes, suscríbete.